Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Buenos días a la vida, buenos días al amor Yo seguiré tratando ser mejor de los días Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días al amor, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Buenos días al amor, buenos días al amor Yo seguiré tratando ser mejor Yo seguiré tratando ser mejor Acabando ser mejor